¡Suscríbete al canal! En este panel, básicamente, había dicho que Josh Whedon es un buen tipo y que era el indicado para llevar a cabo el proyecto de la Liga de la Justicia después de la salida de Snyder. Y la verdad, aunque mucha gente le dio la razón y hasta le pareció cómico, para mí es un comentario un poco innecesario y hasta tóxico. Ahora mismo, en el fandom de Seita, está como de moda decir que Josh Whedon es una porquería inservible como director cuando realmente los problemas en el universo DC venían desde atrás. No podemos olvidar que Batman v Superman es una obra de Zack Snyder y ya vieron cómo resultó todo esto, aunque a muchos les gustara la película. Pero eso no funcionó, ¿o sí? Si bien la Snyder Cat pinta a ser muy buena, no podemos olvidar que esta fórmula oscura no estaba funcionando realmente y a lo interno de Warner quisieron ir cambiando esta oscuridad. Wonder Woman, Aquaman y Shazam funcionaron bastante bien alejándose un poco de esta oscuridad de Zack Snyder, así que por eso no fue nada difícil aprobar los cambios de Josh Whedon para la Liga de la Justicia. Lamentablemente, cambiar más de la mitad de la película en pocos meses tiene resultados desastrosos y esto fue lo que le pasó a Josh Whedon con Justice League. Eso es historia. Obviamente los actores tampoco tienen la culpa, pero ¿qué gana Ray Fisher con retractarse de haber hablado bien sobre un colega? Una cosa es expresarse libremente y otra cosa es tirar caca sin aportar absolutamente nada productivo. Y al culparme, solamente quedas como un pendejo. Pero bueno, pasando a cosas bonitas, unos insiders filtraron que WandaVision no va a tener 6 episodios como se pensaba. ¡Papá, no! Pero tranquilos porque esto es bueno ya que al parecer va a tener más de 6. ¡Papá, sí! La cosa es que filtraron el currículum de un especialista relacionado a la serie donde se encuentra que hizo un trabajo para WandaVision en el episodio 109. Lo cual significa que esta serie como mínimo va a tener 9 episodios y esto al mismo tiempo significa que vamos a ver 9 horas seguidas a la brujita. ¡Bien! ¡RICO! Y ojo porque no se puede confirmar que el episodio 9 sea el último, así que perfectamente podrían ser 10, 12 o hasta 15. ¡RICO! Y otra excelente noticia que leí por ahí es que las páginas de WandaVision y Falcon and the Winter Soldier ya fueron creadas en Disney Plus España. La web estaría confirmando que Falcon se iba a llegar en otoño y WandaVision en diciembre tal y como se tenía previsto antes de la pandemia. Y si esto es cierto, sí o sí tiene que haber un tráiler extendido para ambas series en la Comic Con porque ya queda muy poco tiempo para el lanzamiento. ¡RICO! Y además de que ya hace falta un tráiler o algo porque extraño esa época donde las noticias sobraban. Lo sé. También yo. Solo imagínense en la Comic Con sale el tráiler de Morbius, Venom 2, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y a lo mejor hasta un teaser de los Eternals. Y además que confirmen al menos el reparto de Moon Knight, Chee-Hulk, Ms. Marvel y que se confirme a Deadpool 3 con Spider-Man. ¡Bien quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul! Y hablando de Falcon, el actor Anthony Makey dijo que esta serie se siente como si fuera una película de 6 horas y no como una serie normal. Y parece que este va a ser el principal atractivo de las series porque duren lo que duren va a parecer una película por su alto presupuesto y el formato de las historias. ¿Está bueno? ¡Excelente! Y además el actor de Falcon habló sobre el... Y dijo que si todo el equipo de producción de Black Panther está conformado por gente de color, eso también es... Y él se pregunta si no puedes contratar a un equipo de negros para una película donde el reparto es mayormente blanco, ¿quiere decir que no son lo suficientemente buenos? ¡Cierto! ¿Ah? ¡Cierto! Y la verdad es que esta opinión me parece bastante razonable considerando todas las estupideces que se han dicho en estos días con respecto a lo políticamente correcto. Por ejemplo, personas o actores diciendo que un actor blanco no debería prestarle su voz de doblaje a un personaje que es negro o de otra etnia en alguna película o serie animada. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Porque si esto sigue así, ahorita van a pedir que despidan a Chris Hemsworth porque Thor tiene que ser interpretado por un dios asgardiano de verdad. Y ojito con esto, dice piden cancelar Civil War porque el título de la película es ofensivo. Lo único que falta para que 2020 sea peor es que aparezcan cuatro tontos en Twitter y hagan un escándalo y esto les alcance para conseguir una absurdez como esta de cambiarle el nombre a Civil War. ¡No! ¡No, por favor, Dios, no! Pero bueno, volvemos a las cosas bonitas porque la actriz Morena Bacarin dijo que el guión de Deadpool 3 sigue en desarrollo y no solo eso. También espera que Marvel Studios le dé un rol tan grande como sea posible dentro de la película. Se rumora que tal y como pasó en esta biblia, el dios Hawkeye podría quedar sordo en la serie. Sería increíble que al no escuchar desarrolle otros sentidos y que se vuelva todavía más bueno y habilidoso con su arco. Se rumora que la serie del dios Hawkeye va a comenzar su producción este año, así que esperamos que llegue en el 2021 como se tenía planeado. Mientras tanto tienen tiempo para leer esta biblia, profundizar la historia y lanzarse a los brazos de Hawkeye. Se lanza contra mí como un marica. Hace poco, este actor, cuyo nombre nunca he podido pronunciar, confirmó que Baron Mordo volverá y tendrá un papel importante en Doctor Strange 2. Así que vamos a intentar analizar un poco lo que está pasando y también ver algunos errores que van a explicarse hasta el estreno del multiverso de la locura. Un multiverso que llegará tarde a este universo por culpa de la pandemia, pero eso no importa. ¡Pero el hechicero ni se inmuta! Lo último que vimos de Mordo es que en la escena postcréditos de Doctor Strange comienza a buscar hechiceros para asesinarlos. Baron Mordo piensa que uno de los principales problemas de este mundo es que hay demasiados hechiceros. Pero aquí se vienen algunas incongruencias que hay que explicar antes de esta secuela para que Mordo tenga más peso en la trama. El peso no tiene nada que ver. Error número 1, cuando Strange aparece en el Ragnarok dice que ha estado monitoreando posibles amenazas para el mundo y entre esas amenazas estaba Loki. Pero parece que Mordo no está en esta lista de amenazas porque nunca más volvió a hablar sobre él y parece no importarle. Y la pregunta es, ¿por qué un antiguo hechicero tan poderoso anda suelto por el mundo y Strange ni siquiera lo ha estado buscando? ¡Un hechicero ni se inmuta! En congruencia número 2, en la batalla final de Avengers Endgame aparecieron muchísimos hechiceros abriendo portales y uniéndose a la pelea contra el ejército de Thanos. Pero si Mordo ha estado asesinando hechiceros, ¿cómo es que todavía quedaban tantos? No tengo idea. Algunos podrían decir que Mordo se fue en el chasquido, pero recuerden que el chasquido fue en 2018 y Mordo ha estado matando hechiceros desde 2016. Así que durante dos años se supone que Mordo ha estado matando a muchísimos hechiceros y yo podría confirmar que esto es así y pregúntenme por qué. De acuerdo, ¿por qué? Ahora mismo sí podemos analizar esta escena donde Strange le pregunta a Wong que si ya son todos. Yo sé que parece una simple escena graciosa, pero la realidad es que Doctor Strange hizo esta pregunta por una razón. Aunque nosotros pudimos ver a bastantes hechiceros abriendo portales, Doctor Strange sabía que debían ser más hechiceros y por eso se extrañó de que fueran tan pocos. Ya son todos. Pero sí, güey, no mames. Tal vez Strange estaba esperando a unos 300 o 500 hechiceros y después llegaron menos de 100, así que Mordo sería el culpable de todo esto. La neta es una mamada esto. Y ahora volviendo a la pregunta anterior, ¿ustedes creen que Mordo se murió en el chasquido de Thanos o que durante el salto temporal estuvo matando hechiceros sobrevivientes? Yo obviamente tengo una teoría al respecto, así que se las voy a contar porque esto no para. Nada lo para. Yo ahora mismo tengo la corazonada de que Mordo no está en este mundo, sino que se encuentra viajando entre dimensiones para explorar nuevos poderes y nuevos tipos de magia. Y su ausencia en esta realidad podría ser la razón por la que Strange dejó de perseguirlo y la razón por la que todavía quedaban bastantes hechiceros en Avengers Endgame. Pero se preguntarán en cuáles dimensiones anda Mordo y por qué. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Yo pienso que Mordo ha dado prioridad a viajar por dimensiones oscuras que son muchísimas y fueron mencionadas por Ancestral. Ella había dicho que existen universos llenos de vida, pero también otros llenos de cosas espantosas. Y otros llenos de malicia y de deseo. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy... Para Mordo fue una gran decepción darse cuenta de que Ancestral le mentía y que todo el tiempo utilizó energía de la dimensión oscura. Así que tal vez después de matar a bastantes hechiceros en la tierra principal, decidió ir a explorar otras dimensiones oscuras para poder igualar o superar el poder de Ancestral. Y en una de estas dimensiones oscuras podría encontrarse con Pesadilla que se rumora como el villano principal del multiverso de la locura. Y así el destino se ha cumplido. Otra buena teoría que se me ocurre es que como vimos, Mordo ya sabía que manipular el tiempo iba a traer consecuencias muy grandes. Así que tal vez él viajó a otras dimensiones porque sabía el horrible destino que le esperaba a la tierra. Y por lo tanto, cuando Thanos chasqueó los dedos, Mordo estaría fuera de esta dimensión y por eso no se hizo polvo. ¿Qué tratas de decirme? El mismo actor dijo que todo va a ser revelado en esta secuela, así que todas las incongruencias y las dudas van a ser explicadas. Pero mientras tanto, aquí tienen un poco de credulidad y teorías locas para mejorar la semana. ¡Mejorando el ambiente! Comenten su opinión y prepárense porque ya casi se viene julio y estoy seguro que este mes va a ser mucho más grande en cuanto a noticias y filtraciones para todos nosotros. Bien quiero vivir este hermoso sueño, Don Poole. Pensaba que no veías Dark, qué chévere. Hay algo que este joven no haga bien. Yo sé que más de la mitad de los McFly's no habían visto esta serie, pero aún así subí el video por cariño a los que sí lo habían pedido. Eres grande, Drake. Pelicomic pide que lo saluden, los McFly's, hola. Hola, ¿qué es hola? ¿Se puede gastar? Yo nada más quiero un saludo de vez en cuando, sea como sea, porque siempre saludo a todo el mundo, pero ¿quién me saluda a mí? Vaya sueño, ¿eh? Buen Pelicomic no sube video en cinco días. Oye, me tienes un gran problema de conducta, McFly, eres holgazal. Entonces te vas a seguir al brasileño. La decepción, la traición, amigo. But no entiendes portugués y tuviste que volver con Pelicomic. No podían vivir con su fracaso. ¿Eso a dónde los llevo? De vuelta a mí. Hay que estar pendientes, McFly's, porque tal vez me quieras robar mis teorías de Dark. Hay que matarlo como se debe. Pelicomic coloca escroto en el título del video. Dijiste la once. Pues la palabra escroto no se encuentra en lenguaje inapropiado, así que pudimos vencer a YouTube con lenguaje semi-inapropiado. Lo hice. Al fin derroté a Zork. Y además, McFly's, conseguimos que el brasileño no nos vuelva a robar teorías. Al fin derroté a Zork.